Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy felices. El día de hoy les tengo la reseña a primera vista de Alas de Mariposa de L'Oreal. Este es el empaque, está muy bonito. Y bueno, la reseña de... digo, el resultado de... a primera vista de la Nudes LA Girl, se los tengo más adelante. Bueno, lo grabé después de esto, porque lo estoy usando con tres primers, pero espero que les guste mucho este video. Y que sean muy felices siempre. Les mando un besote. Bye, sonrían. Bueno, antes de aplicarlo voy a enseñarles el cepillo. Ahí está, le estoy dando vueltas para que... lo vean bien. Y pues, ahora sí, vamos a aplicarlo. Se supone que tienes que ir dando vueltas. Entonces... Voy a desde la raíz, a peinarlo... Y a dar... Vueltas. De donde está el circulito, esto lo dejo yo al último. Lo pongo de donde está más redondo, más bien. Y ya al último... Peino con el... Con esta parte. Con esta parte. ¿Se siente bien? No se siente... Muy, muy grueso la consistencia. La fórmula, más bien. Tampoco se siente pesada. No se están haciendo grumos. Me está gustando hasta ahorita. Como está... Quedando. Y pues... Vamos a... Aplicar... En el otro lado. A ver qué onda. Ahí, yo lo apliqué. Creo que de este lado no me enchiné muy bien la pestaña. Pero... Se ve bien. Me gusta. Yo siempre me ensucio los párpados. No sé. Es algo que aún no... No logro... Evitar. Y bueno... Esta me quedó un poquito más... ¿Cómo se dice? Con más volumen y esta como más alargada. Tal vez por la manera en que la ponemos, ¿no? Pero... Traté de aplicarla igual que de este lado. Pero sí siento que me quedó como con más volumen la otra. Me gusta. Me gusta la consistencia. Me gusta el resultado. Tal vez es cuestión de aprenderlo a usar bien. A manejarla. A... Maniobrarla perfectamente bien. Pero este es el resultado. Voy a poner un poquito en las pestañas de abajo. Creo que esto... Sí es... Es muy cómodo con este cepillo. Y pues... De por sí yo no tengo mis pestañas tan largas, ¿verdad? Son como medianas, entonces... Sí, mime. Ahorita que les estoy grabando se me queda viendo muchísimo. Se queda viendo la... La cámara, se queda viendo lo que hago. Ya después van a dar igual. Y una pasada más. Y sí se ven ya mucho más... Con más volumen. Sí... Sí cumple lo que está prometiendo de pestañas postizas. Les digo, yo no tengo mis pestañas tan largas. Pero sí lo está cumpliendo. Entonces, a primera vista, me gusta. Es caro. La verdad, sí prefiero otro rímel. Pero... Cumple lo que está prometiendo. Y como les digo, ya yo creo agarrándole la onda de cómo manejarlo y maniobrarlo a la perfección. Tal vez sea mucho mejor. Vamos a ver qué pasa en unos días. A primera vista, le pongo un 8. Me gusta demasiado. Es bueno. Tiene un cepillo de silicón. Eso no se los mencioné. Es cepillo de silicón. Se siente... En las pestañas. En la parte que está como alzadita. Que se supone que es lo que te da el de alas de mariposa. Se siente un poquito más rígido. Perdón, pero es que esta niña ya se pintó las manos con el rímel. Y aquí se está riendo. Ella muy feliz, ¿verdad? Y pues, bueno... Al precio les digo es... Me costó, me parece, 200 pesos. Está como entre los 200 y 220. Le pongo un 8 porque... Está divino el empaque. El cepillo es revolucionario. Me gusta. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos con el... Resultado de la... El E-Garnier. Bueno, y ahora sí les traigo el resultado en concreto de esta hermosísima paleta que ya he usado muchísimo. La estoy usando diario. Como les comenté, se está volviendo una de mis favoritas. Bueno, creo que de hecho ya es mi favorita. Me encanta. Ahorita traigo un look con esta. Y bueno, la he usado con cuatro primers. El de Bisú, el de Elf, de Mary Kay y el de Kejel Javive. Con los cuatro me funcionó perfecto. Tuvieron la misma duración. No noté diferencias. Así es que me parecen muy... Unos primers muy buenos. Creo que se llevan ahí de calidad. O sea, están bien. Ya no sé qué más decirles porque ya les he hablado muchísimo de ella. Puras cosas buenas. La verdad, no tengo nada malo que decir de esta paleta. Y pues yo les recomiendo que si la ven, se la compren. La verdad sé, lo sé, se los juro que no se van a arrepentir, se los juro. Y bueno, en concreto es que me gustó. Sí, me gustó. Me está encantando. La uso casi, casi diario. Y bueno, pues estoy tratando de contactar por ahí una chica que acabo de encontrar en YouTube. Nunca había visto sus videos. Y ella tiene la Naked 3. Voy a ver si quiere hacer una colaboración conmigo para que ella haga un tutorial de la Naked 3. El maquillaje que ella quiera. Y yo lo voy a imitar con esta preciosura. Para que ustedes decidan si es igual, si les gusta, si... Bueno, ahí ustedes decidirán si la compran o no. Y ojalá acceda. Espero que sí. Bueno, pues ya no tengo nada más que decirles. Más que la amo. Estoy enamorada de esta paleta. Me encanta. Y pues nos vemos en un próximo video. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y que siempre sean felices. Cuiden mucho el agua, ¿ok? Bye. Bye.